Hola chicos y chicas y bienvenidos a mi canal una semana más En el vídeo de hoy vengo a hablaros de una cosa que nunca antes os he hablado en mi canal y es de pelo Siempre hablo mucho de productos de belleza pero suelen ser todo cosas de maquillaje Así que he pensado que hoy pues voy a enseñaros un poco los productos que uso yo para el pelo Y también os voy a contar un poco mi experiencia con los tintes, con los cortes de pelo, con los productos y todas esas cosas Como siempre daros la gracia antes de empezar el vídeo porque estamos a punto, bueno a punto, todavía nos queda un poco De llegar a los 100.000 así que muchísimas gracias a todos de verdad y me gustaría que me dijeseis que queréis ver para el especial 100.000 Dejadme un comentario aquí abajo con idea de que os gustaría ver mi canal y la que más me guste pues haré un vídeo especial cuando lleguemos a los 100.000 Y bueno sin más dilación ya no me enrollo y vamos a empezar Os voy a enseñar primero los productos que utilizo día a día, no día a día porque no me lavo el pelo todos los días obviamente Pero pues los productos que suelo usar más a menudo Es decir que no tengo una rutina específica, que suelo ir variando los productos que uso Tengo una gama de productos y depende de lo que me apetezca hacerme en el pelo O de como me sienta que tengo el pelo, si lo tengo muy graso, si lo tengo muy seco, etc, etc Pues uso los productos o uso otros Así que voy a empezar con el shampoo Yo tengo un problema y es que mi pelo se engrasa mucho, sobre todo en la raíz Y normalmente yo solía lavarme el pelo día sí, día no, o sea cada dos días me lavaba el pelo Pero como ya sabéis es muy malo lavarse el pelo tan a menudo Así que intenté dejar de lavármelo cada dos días y me lo lavaba cada tres días Que ocurre que el tercer día obviamente el pelo se engrasa un montonazo Pero bueno creo que poco a poco el pelo se va adaptando y ya sí que me lo lavo siempre cada tres días Más que nada pues para que no se me seque y el color no se me vaya tan rápido Así que ahora mismo tengo dos shampoos que son los que suelo utilizar Uno es el Elvive Extraordinary Clay En teoría es para raíces grasas y puntas secas Y la verdad es que llevo usándolo un par de meses y me está yendo bastante bien Tengo también el acondicionador pero la verdad es que no lo uso porque no me gusta el acondicionador Pero sí que es verdad que noto que me dura la raíz un poquito más tiempo limpia Y también estoy usando otro shampoo que es este, es de Creighton, se llama la marca Y esto pues lo venden en Inglaterra, incluso en el Poundland lo podéis comprar Y es un shampoo morado como podéis ver Y es para mantener el tono grisáceo en el pelo O sea para que no se me ponga amarillo porque yo tengo el pelo muy amarillo Naturalmente por algún motivo mi pelo quiera ser amarillo Entonces pues uso este shampoo para que se me quede un poco más grisáceo durante más tiempo Digamos para corregir el tono También tengo el acondicionador de Creightons que es el que suelo utilizar ahora mismo Más que nada por lo mismo, para mantener el tono Y ahora pasamos a la tercera parte del lavado del pelo que es mi favorita Y son las mascarillas Ahora mismo estoy utilizando una marca de productos que me enviaron hace un mes o por ahí Que se llama Afogy Y son tres productos diferentes El primero es este que es el que uso como mascarilla Que bueno es la gama Curlific que es para pelo rizado o ondulado Yo tengo el pelo ahora mismo natural O sea como tengo el pelo ahora es como lo tengo cuando salgo de la ducha Vaya no me he hecho nada en el pelo hoy Y entonces el primer producto de la gama es un tratamiento texturizante Que es más o menos como una mascarilla Yo me lo pongo pues como la mascarilla Me lo dejo un par de minutos y me lo enjuago Me suaviza un montón las puntas La verdad es que me gusta mucho la textura que tiene Y en teoría es para dar más brillo y suavidad al pelo Que es realmente lo que hace Y yo estoy muy contenta por ahora como me está funcionando El siguiente producto que me venía en esta gama es este Que es un producto hidratante Que no se enjuaga O sea es como los típicos desenredantes de después del lavado Pero es hidratante Y lo mismo me lo he hecho solamente por las puntas Para compensar un poco Porque como ya os digo siempre se me quedan las raíces Muy bien, muy brillante y tal Y luego las puntas súper secas Y con esto se me están quedando muy bien Y además me da muy buena forma a la onda Que normalmente se me encrespa un montón el pelo Pero la verdad que con esto no Con esto se me queda bastante mejor Y junto con eso me venía un producto más Que es para definir los rizos Definidor de rizos se llama También de la misma marca De la misma gama Curlific Y esto también se echa sobre el cabello húmedo Yo este no lo uso siempre Solo lo utilizo si me voy a hacer algo en el pelo Si me lo voy a rizar o algo así Porque si no con el acondicionado Con el hidratante que os he enseñado antes me basta Pero si quiero que se me queden los rizos de verdad Muy brillantes y tal Pues sí que me he hecho este Pero ya os digo que no lo hago siempre Solamente si me voy a hacer algo especial en el pelo Y por último El último producto que tengo En lo que es lavado Es la mascarilla 3 Minute Miracle De Ossi Y bueno Es un tratamiento en profundidad Para cabello seco Y nada pues Me lo echo en las puntas Me lo dejo 3 minutos Y la verdad que funciona bastante bien Y este me lo echo muy de vez en cuando Lo suelo hacer cada semana O cada dos semanas Cuando de verdad veo que tengo el pelo muy seco y tal Pues uso este Pero normalmente estoy usando el de Apollin Y bueno Esos son todos los productos que uso En lo que es lavado Y justo después del lavado Ahora en lo que es Cuidado del cabello en general Tengo algunas cosillas que os quería enseñar O que os quería explicar O compartir con vosotros Lo primero es deciros que yo Nunca, nunca, nunca Nunca me plancho el pelo Yo dejé de plancharme el pelo hace como dos años Y lo noté un montonazo A mí el pelo no me crecía Y siempre tenía las puntas súper abiertas Se me rompía el pelo un montón Se me caía un montón Así que decidí dejar de plancharme el pelo Y aprender a amar Mi onda Sin definición Pero No sé Ya me acostumbraba a ella Entonces lo que hago es que yo En cuanto salgo de la ducha Me peino Después de echarme El hidratante o el acondicionador Después de lavado Me peino Con un peine de púa Ancha Como este Para que no se quiebre el pelo Porque cuando el pelo está mojado Se rompe mucho más fácilmente Así que me lo desenredo con esto Y ya Una vez tengo el pelo seco Sí que me lo desenredo con un cepillo Que suele ser con este Que es mi favorito Que es de la marca Kent Que no sé Me gusta mucho la verdad Que me lo desenredo súper bien Y no me hace nada de daño He probado los tangles tícer Que siempre me han llamado la atención Y la verdad es que no me gusta nada Y este cepillo me va muchísimo mejor Bueno Cuando me voy a recoger el pelo Hacerme una coleta O un moño O algo así Y quiero que el pelo tenga un poco de brillo Y sea un poco más manejable Utilizo este producto Que me lo dieron En una feria de muestras Que hubo en Birmingham hace poco Que es de Dr. Popo No sé si habéis escuchado esta marca Es una marca australiana Originalmente Y venden como un encuentro Que sirve para todo En Australia Han traído la marca Reino Unido Pero en vez de Popo Se llama Dr. Popo Y es un tratamiento Siete en uno Y se supone que es Protector del calor Para reducir las puntas abiertas Desenredante Para reducir el encrespamiento Y suavizar Para dar forma cuando sacamos el pelo Styler No sé cómo se traduce eso Y para añadir brillo Bueno no os lo voy a enseñar Porque no os lo vaya a ver Pero tiene brillo Tiene como No purpurina Pero tiene como brillito Y huele Que te mueras Yo lo uso Principalmente por lo bien que huele De verdad Que es que no os puedo decir más No os puedo explicar con palabras Lo bien que huele este producto Tom siempre me dice Que me lo eche porque huele bien Y la verdad que Es el motivo número uno Por el que lo usa es eso Más que otra cosa La verdad que no sé Si lo venderán en España O en América Latina Pero bueno Si alguno lo habéis visto en España Dejadme un comentario Y eso Me encanta Y bueno entonces ¿Qué ocurre cuando me lavo el pelo? Y hago todas estas cosas Normalmente Como he dicho No me lo plancho No me hago nada en el pelo Me lo dejo tal cual Me lo cepillo cuando está seco Y así se queda Se me olvidó mencionar también Por cierto Que yo nunca me seco el pelo con secador Que es muy importante Porque no quiero darle demasiado calor Para que no se estropee Así que simplemente Me lo seco al aire Cuando llega el segundo día Ya con el pelo suelto Se me empieza a engrasar Un poco las raíces Si veo que se me ha engrasado mucho Suelo usar un champú en seco Que se me ha olvidado traérmelo Pues nada oye Que me he quedado sin batería Porque soy muy lista Como iba diciendo Estaba hablando de champú en seco No tengo una marca concreta Que use de champú en seco Si es verdad que Ahora mismo estoy usando Uno de Wilco Que es lo más barato que existe En el mundo mundial Que es una tienda que hay aquí en Reino Unido Y ya digo Es de marca blanca Porque Yo he probado los de Batiste Y para el precio que tiene No me funcionan bien Si que hay gente que sé Que les van estupendamente A mí no Así que uso este Porque es lo más barato que hay Y como ya he dicho Lo utilizo el segundo día Después de lavarme el pelo Cuando ya se me empiezan a engrasar Un poco las raíces Si veo que lo tengo Más graso De lo que a mí Me gustaría Para tenerlo suelto Me echo un poco de esto También he de decir que Al ser rubia Las raíces grasas Se notan muchísimo más Que la gente que tenga El pelo oscuro Seguro que no tenéis El problema tanto Porque La rubia Se nos oscurece el pelo Cuando se Se Engrasa un poco Y entonces pues Se nota un montón Y no sé A mí me da la paranoia De que tengo el pelo sucio Y necesito echarme El champú en seco ¿Qué es lo que hago ahora? Pues que el tercer día Directamente El pelo Me lo recojo Me echo un poco más De champú en seco Si me hace falta Y me lo recojo Me hago una coleta Moño lo que sea Antes tenía que hacerme La coleta el segundo día Ya poco a poco Pues mi pelo se ha ido adaptando Y me hago la coleta Al tercer día Una vez ya han pasado Los tres días Y antes de lavarme el pelo De vez en cuando Lo que hago Es echarme un poco De aceite de coco Para que Pues Dejármelo por la noche Y cuando me lave el pelo Pues que se me hayan hidratado Las puntas Entonces Pues me estoy echando Este que es de Superdrug Que es una tienda de aquí De Reino Unido también Y nada Pues simplemente Aceite de coco Para el pelo Y para la piel Yo solo lo uso Para el pelo Y pues Es sólido No sé si lo veréis Pero es sólido Entonces yo lo que hago Es que lo saco Con una cucharilla Con un palo De estos de De polo Vaya De toda la vida Lo saco Y entonces Me lo pongo En las manos Lo dejo en las manos Unos segundos Para que se caliente Y se haga líquido Y me lo echo Pues digamos De aquí hacia abajo O sea Solamente Las puntas Parte de los medios Y las puntas Me lo pongo Me recojo Una especie de moñito O algo Así pequeñito Y a veces Me lo pongo Para ir al gimnasio Incluso Si tengo el pelo sucio ya O me lo pongo Durante la noche Me envuelvo el moño Con papel albal Film transparente De cocino Y pues eso Me lo dejo toda la noche Y por la mañana Me lo lavo Y la verdad Que eso me va Súper bien Acabo de meter los dedos En el aceite de coco Bien Ana Bueno Más cositas De las que os quería hablar Una de ellas Es el tema De recogerse el pelo Y de rizarse el pelo Y esas cosas Una cosa que A mi Me ha ayudado mucho Últimamente Es recogerme el pelo Mientras duermo Para que no se me enrede Porque si no Por la mañana Lo tengo súper enredado Y al cepillármelo Se me rompe Entonces ¿Qué hago? Por la noche me lo recojo O bien con una gomita Muy fina Como esta Entonces tengo dos opciones O me hago Una coleta Muy floja Y luego el moño así Y ya está Y duermo con el pelo así Luego por la mañana Cuando me lo quito Pues tengo el pelo Con buena forma No sé si me explico No me deja marcas Porque es muy finita Y me la dejo muy floja O uso una goma De estas Que se supone Que tampoco deja marcas Y lo mismo Pues me hago moño O lo que sea Y así es como duermo Para que no se me enrede el pelo Y por la mañana No sea un percal De esa forma A las que tengáis el pelo Más o menos largo Probarlo Porque de verdad Que ayuda un montonazo A que no se estropee Tanto el pelo Al dormir Bueno chicos Estaba editando el vídeo Y me acabo de dar cuenta De que he perdido La segunda mitad del vídeo Donde hablaba De mi experiencia Tiñendo el pelo Y los productos Que había utilizado Y esas cosas Así que como hoy La suerte no está de mi parte Porque me he quedado sin batería Me he quedado sin memoria Un par de veces He decidido Que mejor no voy a hacer Esa segunda parte Que ya os lo contaré todo En otro vídeo Pero bueno Por lo menos He terminado la primera parte Que para mí era lo más importante Así que espero que Os haya servido el vídeo Que os haya sido útil Como siempre Muchísimas gracias por verme No olvidéis que estoy Todos los miércoles En YouNow Que podéis verme A las 8 de la tarde Hora Española En YouNow Y que el miércoles pasado Os invité Para que hablaseis conmigo también Y esas cosas Así que lo seguiré haciendo Ya sabéis que podéis verme allí No olvidéis seguirme En mis redes sociales Si no lo hacéis ya Que os dejo aquí abajo Mi nombre de usuario Y como siempre Nos vemos en el próximo vídeo Un beso enorme ¡Suscríbete al canal!